Ya, porque es el caso ahora de las mujeres. Ay, pero, ¿qué le sigue pegando, Paloma? ¿Qué tal cascazo que le ha mandado? Mira, toma. Paloma. Pero, ¿cómo va a decir que tiene tremenda pezuñaza, pues, este? Paloma. ¿Cómo va a decir que tiene pezuña? ¿Cómo va a decir que tiene tremendo juanetazo a la pobre Paloma? ¿Cómo va a decir que se le están cayendo los dedos por los hongos? No, pero, ¿cómo va a decir que los hongos le están...? No, no, no. ¿Cómo va a decir que eso no está bien? Ahora, vamos chicos. Le mandé un cachetado. Lo escuché hasta acá. ¿Qué tal? Dos cascazos, un cachetadón, todo por hongos en los pies. Todo por una falta de higiene, nada más. Mira, 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 ahí está, ahí está. ¡Ah, que tengo pezuña! ¡Toma, mientras! Ahí está, pues. ¿Quién le ha dejado roja la cara? Me ha dejado roja la cara. Está bien.